Con este cartel los trabajadores se ponen el parche ante la herida frente a los pacientes. Los pacientes tienen que leerlo y ¿qué esperar? ¿Conformarse con la mala atención? No, o sea... Es descarado. Es descarado lo que se va a hacer. Las personas que trabajan en un hospital, médicos, enfermeros, auxiliares, lo máximo que les queda es hacer su trabajo lo mejor posible. Ponerse el parche ante la herida con un cartel de esta naturaleza me parece que es... Pero no será una forma de decir... No será una forma de decir esto también, Saís, que entiéndanos por favor, no tenemos la, no sé, la infraestructura. Que están sobrepasados. Claro, la capacidad de gente, o sea, de verdad... Sí, pero no corresponde, no, no, no. Pero a mí me parece que de verdad es súper complicado los dos escenarios, del que tienen que recibir a los pacientes y de la cantidad de gente que está desesperada por la gente. Esto es una carajada de la autoridad. ¿Qué? Porque es el carajo. ¿Por qué? Porque la autoridad es la que se tiene que preocupar que ese letrero nunca exista. ¿Y saben por qué la carajada? Porque lo que están haciendo los trabajadores es de alguna manera protegerse. ¿Por qué? Porque la gente que va a los hospitales y a la gente se lo olvida, y hay mucha gente que nunca en su vida ha pisado en un hospital, es que no tiene otra opción. Porque si una persona va a una clínica y aparece ese letrero, se va a la clínica de la esquina siguiente. O a la otra, o la subsiguiente, o cualquiera. Pero en el caso de los hospitales regionales... Es la única opción. ...la gente no tiene esa opción o ninguna otra. Entonces, si la autoridad ve ese letrero, ¿saben lo que va a decir? Que los trabajadores son unos carajos. Para mí, los carajos son las autoridades. ¿Por qué? Porque no han invertido lo suficiente en un hospital que se está cayendo a pedazos, como muchos otros hospitales en Chile, y la autoridad no hace absolutamente nada. Acá son víctimas los pacientes y los trabajadores, que tienen que trabajar con lo mínimo, y además que ellos tienen que recibir la rabia de los pacientes. A ver, que lamentablemente en muchos casos no tienen la culpa. Ahí está el cartel. Estimados pacientes, rogamos disculpar las malas condiciones en que será atendido. No es responsabilidad de los que aquí trabajamos, a quienes también nos afecta dicha situación. Solicitamos a usted paciencia y comprensión con las personas que aquí trabajamos para atenderlo a usted. Yo creo que cuando uno llega a un hospital, específicamente a urgencia, lo menos que uno tiene es paciencia y comprensión. Uno va porque se siente extremadamente mal, no sabe lo que le está pasando en su organismo, a uno mismo o a otra persona de su entorno familiar. Entonces, esto que te pidan paciencia y comprensión, yo creo que la paciencia y la comprensión deberían ellos exigírsela al Ministerio de Salud, porque con la salud no se juega. Nosotros tratamos de tener la opinión, o la declaración oficial del MinSAL, no obtuvimos absolutamente nada. Me parece que es un tema que el paciente no debería ni siquiera estar atendido. Es un problema entre los trabajadores. Y le mandaron la pelota a Conce. Y le mandaron la pelota a Conce. No y paciente. Me tomo lo que dice Felipe, porque por ejemplo en todas las empresas existe lo que se llama política de calidad y mejora continua. Sí. En ninguna empresa privada yo creo que podría un aviso así. ¿Quieren hacerlo peor? No, pues absurdo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí está la necesidad del cliente que tiene que ir ahí. Justamente lo que dice, esto está obligado, no tiene otra. Y el problema es que esto genera una política de organización de deslindar la culpa. Entonces, como todos ya tienen ese letrero, si te atienden mal, da lo mismo, porque ya es parte de lo que nosotros ya declaramos. Entonces, considero que es una manera muy pobre de poder alinear todo. Probablemente el principal problema es el gobierno o la persona que está a cargo, pero también los empleados empiezan a tener la misma lógica, ¿me entiendes? Porque ya están, entre comillas, están autorizados a atender mal. Sí, pero es que ellos tienen una... A mí me da la sensación que es tan terrible, que de verdad estamos a una semana, que nuevamente hayan elecciones presidenciales y nadie da la cara frente a una situación tan tremenda como esta, porque lo que decía la Julia, o sea, a mí en verdad me parece tremendo cuando uno llega con un hijo o uno enfermo a la clínica, al hospital, lo que quería es que te atiendan, que te solucionen, que te ayuden, que te... O sea, al menos, o sea, te dicen... Termina matándote la poca esperanza. Cuidado, por favor, tenga ojo, porque lo vamos a atender mal. O sea, eso es lo que te están diciendo, es muy tremendo. ¿Sabes qué? Esto nos habla otra cosa en temas de los políticos. Se ha hablado mucho del tema de la educación en Chile. Yo creo que el primer tema que tenemos que solucionar en Chile es la salud, porque la salud acá en Chile es cara y es de pésima calidad en general. Sí, en ese orden, de hecho. Sí, ese es el orden. O sea, es imposible. Hay mucha gente que de verdad no tiene acceso a poder ir a un médico. Lo veíamos el otro día con los dentistas, acuérdate que te pegabas con Agorex, con no sé qué, los dientes, porque no hay posibilidad de hacerlo de otra forma. Pero es que hay un punto que es súper interesante. Exactamente. ¿Y qué pasa cuando una persona llega en calidad de urgencia? Que su única esperanza es la atención que le ofrezca este centro hospitalario, llega con su bebé en brazos y lo primero que se encuentra es con este cartel. ¿Qué pasa en su interior en el término psicológico? No, una desesperanza tremenda. La mayoría de las personas que asisten a consultorios ya tienen una desesperanza de pensar que el sistema es malo. Y cuando ves esto ya sientes una impotencia tremenda, un resentimiento. Ahí se enferma hasta la compañía antes de la enferma. Entonces, exactamente, la sociedad se empieza a enfermar con esto y por eso muchos discursos políticos fueron más extremistas en esta última elección por lo mismo, porque hay mucho resentimiento de la gente de las diferencias sociales tan grandes. La gente se siente olvidada, discriminada. Exactamente. Muchos especialistas no van a los consultorios porque sencillamente consideran que los ingresos no son suficientes, por ejemplo. Entonces, muchas veces hay hospitales y no hay personas que puedan atender. Entonces, no estamos en cuenta que hay un grave problema respecto a cómo administramos el dinero y cómo generamos las políticas. Yo aquí me voy a tirar otro carril, pero a mí me da la sensación que el Hospital Regional de Concepción no se hicieron las mejoras después del 27F porque la cinta la iba a cortar no este gobierno sino que el siguiente. Puede ser. Que justamente la discusión que hay ahora respecto al Hospital de Maipú, que este gobierno lo único que quiere es cortar la cinta para que no se corte la cinta. Oye, perdóneme, yo ayer viajando Melipilla, las campañas en los grandes carteles de Bachelet en gran parte son más hospitales para Chile porque no lo hacen antes. Se está en la escoba. Atención, la gente se está manifestando por nuestras redes sociales. El Twitter de Mañanero dice Bernarda Diabala. El gobierno no responde y si el personal va a la huelga en esa demanda les dicen irresponsable. Pero claramente y ahí es Marisol Canté. Pero los que dan la cara son el personal, los que tienen que enfrentarse a la gente cuando llegan con los niños enfermos, no llegan y están enfermos. Es el personal el que tiene que darte una explicación que a uno no le convence ni le sirve de nada. Pero también hay videos que se han grabado de médicos que están en la posta central de Santiago que hay dos en turno y están durmiendo. Pero durmiendo porque están sobrepasados por la cantidad de horas que llevan trabajando. No, no necesariamente. Entonces también hay impotencia de los usuarios. Esa denuncia se hizo en un canal de televisión y el presidente del Colegio Médico el doctor Enrique París le pegó un par de coscorrones a esos médicos que estaban ahí sacando la vuelta. Entonces también por ese lado la gente se siente pasada a llevar y quienes tienen que atender o no lo hacen. Hay otro amigo mío esto dice Johnny Correa. La emergencia del regional de Conce está rellena. Atienden en los pasillos pero ojo este hospital nuevo las cosas como son. Exactamente eso. Mira, por ejemplo estuve en la campaña política de una persona de medios que no va a decir su nombre que está en San Bernardo postulando a diputada por San Bernardo. No, no se sabe quién es. Ya, vamos. Y sabes qué tuve que ir a un meeting de las señoras que iban a hablar de sus problemas y sabes que por ejemplo temas tan complicados como el cáncer o algunas enfermedades congénitas de los niños no eran tratadas para nada en los hospitales. Entonces las mamás estaban desesperadas porque simplemente les daban calmante y no tenían manera de solucionar pero principalmente porque no existían los profesionales que pudieran atenderlas ¿me entiendes? ¿Sabes qué me pasa con este cartel? Están los hospitales y no los profesionales. Me pasan dos cosas porque yo entiendo que efectivamente la salud pública en nuestro país está colapsada que hay muchos doctores que tienen una vocación tremenda al igual que enfermeras arsenaleros en fin y auxiliares que trabajan por vocación realmente y hacen su mayor esfuerzo pero no cuentan con los recursos necesarios para poder brindar una mejor atención pero yo creo que primero yo como paciente si llego a la urgencia y veo eso ¿qué hago? O me quedo y me la aguanto y al maltrato o a lo que sea a las horas de espera y no reclamo porque estoy preocupada por la salud de mi hijo porque estoy preocupada con un familiar y yo como trabajador si ya tengo ese cartel igual me puedo relajar igual digo que no la gente se enojó nuevo twitter tenemos esta vez de Fernando ojo en Curicó no hay hospital desde el terremoto pero como somos de provincia lo coloca bien entre comillas nadie nos da ahí se la solución nos dan solución muchas gracias bueno y eso pasa eso pasa mira pasa en Santiago y claramente hay más población y todo pero pasa en región y pasa en todas partes y lamentablemente no hay nada que hacer la salud pública en Chile es muy mala en el invierno tuve ahí las noticias todos los días y te juro por Dios que yo como mamá o sea digo que privilegio que uno está calentito en la casa y toda la gente que pasa la noche entera con los niños ahí para que te atienda con 39 fiebres que tú decís ya la sacada la noche a esperar de verdad pero si acabo del tema nuevamente que puso en la mesa Ricardo Soto que es precisamente que los estudiantes si se movilizan los estudiantes van a la calle los estudiantes pelean por una educación gratuita de calidad pero que pasa con los enfermos los enfermos muchas veces no pueden visibilizar su realidad porque no pueden salir a marchar es así y de hecho pasó no se si supieron lo publicó el Mercurio hace un mes atrás más o menos que fue un barco con una cantidad de especialistas y pasó desde el norte de Chile bajando con personas médicas que fueron gratis a ayudar a miles de personas a operar las de la vesícula a arreglarle sus dientes porque efectivamente la vocación está pero el problema es que de alguna manera no tenemos suficiente insisto especialistas para poder cubrir con todas las necesidades actuales imagínate fíjate que llegan muchas personas de otros países a poder cubrir las necesidades y atención las redes sociales están claramente en llamas y no es para menos nos dice Carlos Enrique Arenas a ver el cartel del hospital de Conce es una excusa barata y una patraña para no dar la mejor de ello y trabajar a medias compadre lo dice Carlos sin pelo en la lengua señores se va a hacer